Con el ánimo elevado en lo futbolístico, pero lejos de casa por las manifestaciones que dejaron ya 24 muertes en Colombia, la equidad será local este jueves ante Lanús, en Asunción, Paraguay, en la tercera fecha del Grupo H por la Copa Sudamericana. El partido está programado para las 23, con transmisión por ESPN. El encuentro iba a tener lugar en la ciudad colombiana de Armenia, luego de que Bogotá cerrara las puertas al fútbol por una tercera ola de la pandemia, pero sufrió otro vuelco debido a la convulsión social que afronta Colombia. Finalmente será en el estadio Defensores del Chaco, de la capital paraguaya. Lanús acumula 3 derrotas al hilo entre la Copa de la Liga Profesional y la Copa Sudamericana. Estamos en un momento indeseado, no debemos claudicar, hay que seguir creyendo que podemos ser un equipo duro, tenemos que volver a cosechar puntos porque hemos dejado escapar muchos, dijo su entrenador Luis Obel Día. A pesar de la necesidad de resultados, el joven preparador no convocó a varias de sus mejores piezas, el experimentado Guillermo Burdizo, el mediocampista Tomás Belmonte y los delanteros Nicolás Orsini y José San, regularmente titulares, se quedaron en la Argentina, reservados para el duelo del fin de semana por la Copa de la Liga contra Talleres, en el que Lanús se jugará el acceso a los cuartos de final. En cuanto a la organización del enfrentamiento, Conmebol argumentó el martes falta de garantía por parte de las autoridades de la seguridad en Armenia para acoger el partido. Los encuentros en Colombia por la Copa Libertadores de Independiente Santa Fe y Nacional fueron trasladados a Asunción por la misma razón. Junior y Tolima sí podrán protagonizar sus compromisos continentales en sus respectivas ciudades, Barranquilla e Ibagué. En lo deportivo, la equidad transita un camino dulce, luego de clasificarse sorpresivamente para las semifinales del torneo Apertura Local. El modesto club de Bogotá, que nunca ha ganado una liga y juega en la primera categoría apenas desde 2006, eliminó el fin de semana a Nacional, el equipo más laureado de Colombia en los cuartos de final. Sin embargo, para la competencia subcontinental, además de los imprevistos traslados, una nómina limitada preocupa a su DT, el colombiano Alexis García. Los cambios de sede le arrebataron un arma extra deportiva, los 2.600 metros de altitud de Bogotá, un calvario para los planteles del llano. Gremio de Brasil lidera la zona con 6 puntos, Lanús y La Equidad poseen 3 cada uno, y Aragua de Venezuela carece de unidades. Solo el primero del grupo avanzará a los octavos de final. La Equidad saldría con Cristian Bonilla, Walmer Pacheco, John García, Jefferson Mena y Amaury Torralbo, Pablo Lima, Juan Maecha, Juan Colina y Lerre Angulo, Daniel Mantilla y Diego Erazo. Lanús con Lautaro Morales, José Luis Gómez, Alexis Pérez, Nicolás Thaler y Julián Aude, Lucas Vera, Facundo Quiñón, Matías Esquivel y Facundo Pérez, Lucas Besosi y Franco Orozco.